¡Tamborito, tamborito! ¡Alegrame la tambora! Artistas locales y la familia Enlace Televisión participaron de la grabación del jingle navideño del canal de los barranqueños que estuvo cargado de buena música, pero sobre todo de la buena energía que trae consigo la época de fin de año. A una tradición que ya se ha venido institucionalizando en Barranca, todos los meses de diciembre, los artistas barranqueños cantándole a Barranca Bermeja a través de Enlace Televisión. ¿Has transcurrido esta grabación? No, la verdad que si no existieran estos espacios, la Navidad ya hace rato hubiese desaparecido. El ver tantas personas alegres con la música que hacemos nosotros, eso nos motiva a seguir haciendo música y más que todo esta música que nos lleva al pasado, nos lleva al futuro y nos pone a vivir, la música navideña. Navidad es Papá Noel, el niño Dios, el árbol, los regalos, las sanchetas, las novenas, la pinta de estrenar, pero indudablemente también es el jingle navideño Enlace Televisión que busca mantenernos más cerca de nuestros televidentes. Nos hemos integrado con diferentes artistas, tanto grupos de baile, de danza, folclóricos, como músicos, que en su conjunto pues con mucha alegría estamos haciendo alusión a la Navidad. Felices, esto es como unión al pueblo, a los amigos, a una familia, muy felices. Muy complacido, agradecido con Enlace 10 por esta invitación a César y a Yanis, mil gracias, mi Dios me les bendiga y deseándoles desde ya feliz Navidad, feliz Belita, feliz Año Nuevo a todos los barranqueños. En los próximos días las familias barranqueñas podrán disfrutar a través de nuestra pantalla la producción del video navideño Enlace Televisión que ya es una tradición durante cada año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!